Salida, una victoria ya para Dale Torres Es en la campaña lanzó ya así El Torres enfrentando a los algodoneros de Guasave Abarica, le bajó la hebra Ponche Chocolate para Evans Peleó el turno Precisamente ese encuentro Cuando sale un elevado, vamos a ver el mismo Dale Torres Pero dice, fuera gente, el tanque, Yasmany Tomás En terror de foul, se va a quedar con la pelota Corriendo hacia adelante Y sin dejar de ver, nunca le... Esto el pocho, viene para el pentágono En recta, el batazo es corto por el derecho Ahí está, Justin Dean Más seguro que el recibo de la luz Esperó para capturar Y de esta manera ha caído el tercero Un hombre que ha incrementado, que está tomando ritmo Y que en este orden al bat, aquí lo sentenciaron Va a ser de vital importancia para algodoneros Y para él mismo jugar esta campaña aquí Sorpresivamente Ahora que si quieren mandarnos Pues le ponen nuestro nombre Aquí nos lo hacen llegar Curva La deja pasar Wiley Y se va a ir Con chocolate a la caseta Wilson es el segundo que está en posición de notar Batazo corto Allá va Allá va El paracorte Los cañeros Le llega Marco Jaime Y luego de una larga, extensa, complicada, descontrolada Segunda entrada El juego y aparece por segunda ocasión Yadid Drake Eleva la bola Jardín central Echa para atrás al jardinero Yadid tuvo su camino Allá está Más seguro que el recibo de la luz Ruel Santos Le dio fuerte Drake Pero por ahí no es De ahí El porcentaje del hombre Que termina siendo ponchado Así termina el duelo Entre eso con unos Yankees Que habían ganado los primeros dos juegos de la serie mundial Eleva la bola Busca El jardinero central Había formación especial para el hombre Se va a quedar con la pelota Ruela Lamentablemente Se ha ido Uno de los más icónicos deportistas El check swing Checa Puesto Los rinconcitos que tenemos Machucón de Fao Bueno, abanica Pierde la pelota Y el tiro a la primera Así que El ponche El ponche escapándose de la pelota A Alan Espinosa Y del dos Al bajo Monticular Torres Con dos Aquí viene el pocho Abanica Se va de cacería Irvin Alexis Se va por la vía de la calle Por la inicial En conquista de la segunda El tiro va largo Hacia la segunda Base Jugada apretada Y tenemos el out La balada dice No, pídanla No dudó Torres El de Pochotal Viene para el pentágono Abanica No le encuentra Ponche Recta de 90 millas Pocho Power Y el cámara Pivote y rim Para el parador En corto El prospecto número 5 De los Dyers de Los Ángeles Este es Drew Evans Ocho ponches Para Torres Y el séptimo Que se lleva En la temporada El hombre Que se había envasado Batazo fuerte Jardín derecho Ahí está Haciendo la estatua Justin Dean Justamente Donde estaba colocado El derecho Por parte del equipo De los cañeros Se va a quedar Con